Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy para mí es un día bastante bonito pero triste al mismo tiempo porque me voy de Corea, en donde están mis papás pero también estoy viajando a México donde está mi esposa y mucho de lo que es mi vida entonces es un día más que nada feliz voy a estar viajando desde Corea del Sur hasta México y en esta ocasión he decidido tomar un vuelo de primera clase usualmente un vuelo redondo de México a Corea Corea-México cuesta más de 200 mil pesos y el día de hoy vamos a estar teniendo esta experiencia juntos, ¿será que los asientos se hacen como cama? ¿valdrá la pena? ¿qué servicios extras nos darán? yo la verdad tengo mucha curiosidad y estoy muy feliz que ustedes me acompañen comenzando aquí en el aeropuerto cuando tienes un vuelo de primera clase te dan acceso a este lounge aquí podemos estar esperando en vez de estar ahí en la sala de espera con pues muchas otras personas es un poco más exclusivo usualmente tienen un buffet pero ahorita tienen una lista de sándwiches que nos podemos llevar al avión también un poquito de leche y una barra entera con diferentes tipos de alcohol entonces está cool yo estoy esperando aquí unos 30 minutos antes de abordar y subirnos a un asiento que costaría unos 200 mil pesos oigan wow, sí que están padrísimos estos asientos la verdad se ve que se van a reclinar como cama y también se sienten mucho más cómodos como que más esponjosos también tiene su mesita aquí escondida que sale cuando nos traigan los alimentos o qué sé yo vemos una película en nuestro iPad aquí está la mesita también tenemos un enchufe por aquí atrás donde podemos cargar nuestros celulares con USB o también con un enchufe normal tenemos una pantalla bastante grande enfrente de nosotros y también tenemos un lugar para los piecitos ahí cuando reclinemos el asiento y lo hagamos cama nuestros pies van a llegar hasta acá entonces vamos a poder dormir súper rico hablando de dormir nos dan una almohada y una cobijita también que se ven bastante ricas y nos dan en vez de audífonos nos dan un headset está más padre porque cancela más el ruido versus unos audífonos que te dan en el avión usualmente me imagino y algo peculiar de estos asientos es que tienen como que doble agarre por los lados entonces me imagino que es para cuando estés durmiendo que te pueda agarrar más fuerte algo peculiar que he notado está cool oigan pero como les digo este tiene una esponja como que más suave entonces va a estar más cómodo yo creo oigan y ahora sí vamos a reclinar los asientos yo creo que va a estar muy cool aquí tenemos unos botones para hacerlo asiento o para hacerlo camas te podemos controlar la parte de los pies muy muy aparte voy a oprimir el botón de cama a ver que pasa se está reclinando se está haciendo más bajito mis pies se suben hacia allá oh mi asiento se está bajando obviamente así no podemos estar mientras despegamos no es que me pueda empezar a dormir ya pero está muy cool a ver voy a ver hasta donde se reclina a ver si se hace literalmente como cama oigan si se hace cama 100% 180 grados vieron estoy acostado al 100% como si estuviera durmiendo en la cama de mi propia casa está súper cool voy a dormir como bebé en este vuelo que dura 15 horas por cierto es muy importante oigan y esto sirve de almohada está súper cool está súper cómodo tiene otra almohada por ahí ¿verdad señor? sí es que este señor sí tiene más experiencia en estos vuelos entonces me está diciendo todo está muy padre como pueden ver tenemos un paquete ya con las almohadas y todo sí ¿verdad? pues bueno ya me voy a levantar antes de que las azafatas me regañen vean cuánto se reclina el asiento realmente es como una cama de hecho me gusta que esté hundido un poquito de acá como que te agarra un poco más la forma de tu cuerpo y lo hace súper cómodo sí voy a dormir muy rico aquí ¿esto qué es? champán ah pues bueno le tomo una de estas gracias en nombre de Aeroméxico y esta tripulación queremos darles la más cordial bienvenida a este vuelo 091 con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México oigan yo creo que el simple hecho de poder comer en un avión con tus pies levantados está padrísimo bueno esta es la primera comida tenemos un poquito de pechuga de pollo muy sano también tenemos un poquito de queso aquí y una pequeña ensalada oigan y se me hace muy tierno esto tienen sal y pimienta en estos recipientes en estos contenedores bien chiquititos está muy muy cool y muy tierno oigan pues ya llevo un buen tiempo en este avión yo ya me voy a dormir un poco para estar al 100% cuando llegue a México porque tenemos unos pendientes una vez que llegamos a nuestros asientos en primera clase nos dan un estuchito con cosas que podemos usar durante el vuelo es una bolsita de piel sintética pero la verdad se me hace de muy buena calidad cuando lo sientes en la mano se siente casi como la textura de una piel natural abriéndolo podemos ver que dice la aerolínea y también la marca con la cual están colaborando tenemos unas pantuflas para usar durante el vuelo muy muy útil porque se me hinchan los pies a veces durante un vuelo especialmente en un vuelo largo un antifaz para cubrirme los ojos y dormir bien rico en la oscuridad un peine por si acaso me quiero ver guapetón durante el vuelo pues aquí tengo mi peine ¿esto qué será? es una loción de cuerpo por si acaso esta piel sensible que viaja en primera clase se seca pues tenemos nuestra loción para la piel también te dan una libretita para que hagas tus apuntes por si acaso se te ocurre algo durante tu vuelo mientras estás dormido y despiertas necesitas apuntarlo en algún lado pues aquí tienes un libretita y un bolígrafo para que lo uses se le da la vuelta elegantemente unos tapones de oído ay miren como viene empaquetado buena atención a detalles pensé que era una gelatina pero es como tipo Listerine para que tu aliento no huela feo y por último pasta de dientes y su cepillo de dientes yo ya me he puesto mis pantuflas así que buenas noches nos vemos al ratito esto si tapa bien la luz no veo nada ya hemos aterrizado a la Ciudad de México que bonito se siente estar nuevamente en casa ay aquí está Shannon conmigo vino Shannon por mi gracias por venir por mi mi corazón te traje un cafecito porque tal vez está cansado hombre super bien muchas gracias mi amor sabes lo que es viajar pero hoy dormí super rico me acosté en el avión y pum me dormí como unas 8 o 9 horas ando fresco como lechuga bueno me da gusto ahora ir a comer o algo así si vamos a comer vamos a comer algo mexicano por favor después de mi pequeño viajecito a Corea por 10 días realmente extrañé mucho la comida mexicana entonces aquí tenemos un popchuk que es algo muy yucateco es carne de cerdo a las brasas y tiene una salsita muy muy rica aquí a base de jitomate y también me pedí un chamorro oigan se me fue la voz se me secó la garganta en el avión pero vean que crujiente está esto por fuera ya viste aparece chicharrón aquí y después por dentro me dijeron que iba a estar suave ahorita lo probamos vamos a ver uy mira mi corazón wow se ve bien suave por ahí adentro ya viste wow vamos a probarlo uy aquí tenemos un poco de carne y también un pedacito de chicharrón ahí encima rochito uy ya se me hizo agua la boca increíble wow lo voy a acompañar con tantita cebolla morada y ahora un poquito del popchuk que rico el aguacate y el cilantro encima muy 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 rica la comida y Shannon también se pidió sus taquitos veganos también y unas tostaditas a base de coco este es un restaurante que tiene muy buena comida vegana y no vegana también entonces Shannon y a mí nos encanta venir acá porque usualmente vamos a un restaurante vegano y después al mío pero aquí podemos comer juntos pero bueno buen provechito estoy muy feliz de estar de vuelta mmm yo acabo de llegar a casa que les pareció ese vuelo un asiento que ida y vuelta cuesta 200 mil pesos yo en lo personal no pagué 200 mil pesos porque cuando mi viaje se acercaba la aerolínea me mandó una solicitud por si yo quería pagar un poquito extra para que me pudiera mover a la primera clase y eso es lo que hice vale la pena o no para mí yo solamente usaría primera clase cuando realmente lo necesitara por ejemplo si yo tengo que llegar a un destino y ese mismo día tengo que hacer muchas cosas y sé que es muy necesario que yo necesito estar físicamente mentalmente al 100% pues tal vez sí lo tomaría porque sí descansé muy muy rico versus cuando me fui en clase turista los asientos se reclinaban estaban más suavecitos dormí como bebé se siente como una cama te dan comida mucho mejor pero no sé si aún estoy listo para pagar una cantidad de 200 mil pesos por un asiento de primera clase para mí en lo personal siento que yo estoy joven físicamente mi cuerpo aún puede aguantar un vuelo de 15 horas sentado en un asiento normal entonces quién sabe yo creo que pagar un asiento de primera clase tiene que ser cuando ese dinero no te afecte en lo absoluto y ni siquiera lo tienes que pensar ese tipo de cantidades pagaría yo por un asiento en primera clase pero bueno ya estamos de vuelta en México muchas cosas que hacer aquí muy emocionado por darles unas noticias muy padres también pero bueno esto ya lo verán en los próximos videos por lo mientras yo me despido de ustedes espero que estén muy bien todos cuídense mucho nos vemos en el próximo video hasta luego koreano vlogs listo y y y y y ¡Gracias!